La prensa de Estados Unidos y las ONG ambientalistas apenas están procesando sus comentarios sobre la visita de Iván Duque a la cumbre de cambio climático, pues Colombia es el país más mortal para ambientalistas y su tarea frente a la deforestación está pendiente. Juan Fernando Barón. Mónica, el informe de Crisis Group dice que el país no avanza contra la deforestación porque el presidente no quiso implementar el acuerdo de paz, pero además que sus operaciones contra el narcotráfico pueden detenerse por la influencia de los involucrados. Mientras que el presidente Duque anunció en medio de la cumbre de cambio climático COP26 que se desarrolló en Glasgow, Escocia, una nueva estrategia para que haya cero deforestación en Colombia en 2030. Ha hecho un gran compromiso y Colombia se ha comprometido a alcanzar la cero deforestación para el 2030. La ONG, International Crisis Group, publicó un informe en el que reveló que durante los últimos años la deforestación en el país ha aumentado considerablemente. La tasa de pérdida de bosques hace poco probable que el país cumpla con su objetivo de deforestación cero para 2030 y se encuentra ligada al conflicto y a la violencia. Según datos oficiales del Ministerio de Ambiente, solo entre 2019 y 2020 se han deforestado más de 330 mil hectáreas de bosque y selva. Según Bram Ebus, investigador y consultor de la ONG, esta pérdida de territorio se ha dado, entre otras razones, porque el gobierno Duque no ha querido cumplir con los acuerdos de paz que en su texto tiene metas ambientales claras. Los acuerdos que fueron tan verdes en su texto final, estos elementos verdes no han sido implementados y por lo tanto se expandió la frontera agrícola, aumentaron economías ilícitas con un impacto ambiental gigante. Además de que el Estado no pudo ocupar los territorios que dejaron libres las FARC cuando se desmovilizaron, el investigador manifestó que el gobierno no adelantó el catástrofe rural para determinar qué tierras son de su propiedad. Hay valdios del Estado con ocupantes ilegales y el Estado ni siquiera sabe quién está manejando ese territorio. Según la ONG, el gobierno Duque optó por tener una estrategia policial y militar, como fue la Operación Artemisa, la cual solo se ha encargado de perseguir a los campesinos y víctimas del conflicto armado. Comienzan a tener que enfocar los eslabones más bajos, criminalizando poblaciones que ya son víctimas o que ya son muy marginalizados y no han sido capaces de ir detrás del dinero. Y denunció que hay empresarios y políticos cercanos al gobierno Duque que han corrompido la Operación Artemisa. Y ahí hay actores que son empresarios, que son políticos, que son criminales de cuello blanco, que manejan mucho poder y hasta son capaces para frenar operaciones en contra de su interés. Además del informe de la ONG International Crisis Group, un artículo escrito en el New York Times por la abogada en Derechos Humanos Blanca Lucía Echeverry y el director de Amazon Watch, Andrew Miller, cuestionaron que durante el gobierno Duque ha aumentado el asesinato de líderes ambientales. Colombia se ha convertido en el lugar más mortífero para ambientalistas y otros defensores de tierras. Global Witness ha documentado por lo menos 65 asesinatos en 2020. Tanto la ONG como los expertos manifestaron que será poco probable que se cumpla con lo prometido por Duque, debido al poco compromiso que tiene con los acuerdos de paz.